A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En las próximas horas será judicializada una mujer señalada de asesinar a Puñal a su amante en hechos ocurridos en el barrio Bellorizonte de Valledupar. La víctima identificada como Carlos Castilla Rodríguez era trabajador de interaseo y natural del Corregimiento de los Corazones. La procesada al parecer se defendió de su compañero sentimental quien le propinó una golpiza y ésta al defenderse le ocasionó la herida mortal. Una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofrecen las autoridades en el departamento del Cesar a quien dé información sobre el paradero del ganadero y empresario Javier García Maya, desaparecido desde el pasado viernes 28 de octubre. Llegaron a Valledupar decenas de buses que darán inicio a la operación del primer sistema estratégico de transporte público del país. Las modernas unidades son a gas natural vehicular con capacidad para 25 pasajeros y tendrán una tarifa de 2 mil pesos. Tras ser impactado por un motociclista cuando arreglaba un carro en una calle de la urbanización Santorinis de Valledupar, falleció a la madrugada de este lunes Francisco Dávila, quien era empleado de la clínica Santa María. El accidente ocurrió en días pasados. Familiares de la víctima le piden a las autoridades que el hecho sea investigado. A pesar de estar señalizados los trabajos que se adelantan en la vía el Banco Magdalena-Chimichagua, donde colapsó un puente, algunos usuarios transitan por la zona poniendo en riesgo sus vidas. La Dirección Territorial Cesar, Invías, informó que en este tramo vial no hay presencia de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, encargados de vigilar estas obras. Alberto Sandoval, más conocido como Pelu o Peligroso, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo en la vía que comunica a Codazzi con San Diego Cesar. La víctima fue impactada por un motociclista. Según las primeras informaciones, Sandoval se dirigía hacia su casa ubicada en el municipio de San Diego, luego de vender una yuca, momento en el que fue impactado por un motociclista que supuestamente iba haciendo pique en el vehículo. Cuando transitaba por una calle del barrio Oriente, este Calleja de Valledupar con 250 dosis de coca, fue capturada María Josefina Jiménez Espinosa. La mujer de 29 años es acusada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Una mujer fue apuñalada en más de dos oportunidades a la altura de la espalda, presuntamente a manos de un hombre, en el barrio Primero de Mayo de Valledupar. El agresor, identificado como Armando José Araujo, fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. La víctima, que no ha sido identificada, fue trasladada a un centro médico de la ciudad, en donde permanece bajo cuidado de los galenos. Empleados del DANE denuncian supuestas irregularidades en la contratación del servicio. No sabemos cómo están escogiendo, dicen que es un algoritmo, que no sabemos cómo funciona dicho algoritmo, que para nosotros lo que da la impresión que es a dedo, porque precisamente las personas que están quedando por fuera son las que tienen más años de estar trabajando en el DANE. Aquí hay personas que se han sostenido con esos contratos hasta 15 años. De un disparo con arma traumática se suicidó María Beatriz Castro Gómez, de 43 años, en el municipio de Codazzi. Minutos antes, la víctima se encontraba departiendo con su pareja sentimental y al llegar a su vivienda ubicada en la invasión Villafuente, atentó contra su vida.